Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de los LINE. En esta ocasión vamos a continuar con lo que son las series que, como dije en el video anterior, vamos a estar haciendo para que muchas personas salgan de la duda y todo ese pedo. Así que vamos con la temática del canal, que se me ha pasado algunos videos, por andar ahí de rapidito. Tienen 5 segundos para suscribirse desde ya y comentarme aquí abajito después de suscribirse, logrado. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Si lo lograron simplemente comentenme logrado y yo voy a estarle dejando un corazoncito y un comentario en su comentario. Bueno, eso suena raro, pero bueno. Vámonos enseguida con lo que son las misiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos la misión esta de Judas. Ya saben que las misiones de Judas son un poquito complicaditas, pero tampoco imposibles. Antes de hacer una misión siempre traten de traducirla o cositas así por el estilo. Por ejemplo, esta misión nos dice que debemos de entregar una AK-103 modificada con la sensibilidad vertical en 62. Vale, ¿cómo hacemos esto? Sencillo, como expliqué en el video anterior. Ese video realmente hice otro de... Voy a estar haciendo un poco más rápido estas guías de misiones porque son guías que son muy importantes para personas que van no iniciando, sino que van un poquito intermedio y que la ocupan saber y no saben cómo. Vale, venimos aquí al almacén, vámonos aquí y nos vemos con... ¿Dónde está el AK? AK-103. Fíjense aquí. Fíjense en las estadísticas que tiene aquí. Alcance eficaz, 200. Precisión, 51. Estabilidad horizontal, 64. Estabilidad vertical, 63. Y Egonomía, no sé si está bien traducido, pero bueno, 69. Fíjense que la estabilidad vertical la tiene en un 63, por lo cual, si yo le voy a entregar el arma, me la va a aceptar. Incluso le voy a hacer la misión ahorita. Vale, vamos a modificar el arma. Ya saben que como si les viene con cañón bloqueado, boca bloqueada y el mod bloqueado, pueden simplemente meterle un receptor que les dé de todo. Por ejemplo, este receptor, fíjense que nos da estabilidad vertical, nos da 10 puntos más. Vale, el receptor nada más. Vámonos a la empuñadura. Vemos esta empuñadura épica. Nos da de estabilidad vertical 6. Con la que viene el arma y todo esto. Esto nos da estabilidad vertical 6. Como digo, el efecto de mods. El cañón nos da estabilidad vertical 4. La boca nos da estabilidad vertical 4 también. Fíjense que todas las modificaciones nos dan estabilidad vertical. Así que si un arma le pide horizontal o cosas así, simplemente se la pueden entregar libremente. Porque es súper fácil. Simplemente es ponerle la modificación y cuando vengamos... ¿Qué le estoy dando, tío? ¿Qué se me vendió? Vale. Y cuando nos vengamos al almacén, simplemente le damos alarma, modificar. O no, simplemente le damos clic. Y aquí van a estar las estadísticas a simple vista. Esta, por ejemplo, tiene 63. Como se me facilita, simplemente le doy clic a la misión, le doy a entregar, le doy a confirmar y automáticamente se le entrega el arma. Esto, como digo, es algo súper sencillo para gente o personas que va iniciando de una u otra manera. Son misiones que, como digo, están súper, súper fácil y listo. O sea, no tienen ningún rollo, ninguna complicación. Porque al final son misiones que podemos hacer súper fácil. Ya que nos requiere, o sea, algo, como les digo, complicado o del otro mundo. Simplemente reclamamos la misión y vamos, nos vamos, perdón. Bueno, uy, casi subo de nivel con esa. Vale, nos vamos al buzón y como aquí se fijan, no. Ah, no, no, no las entregó automáticas. Sí, sí, ahorita vi. Las recompensas. Reclamar esto. 300.000 de billetes que no caen mal. Y pues esto sería como que lo resumido para que ustedes puedan entregar esta misión que es la hora. También, como digo, vean como dice siempre la misión para que no se enreden a la hora de hacerla. Y cositas así para que pues sepan qué hacer y cosas así. Así que nada, si quieren más videos como estos de las misiones simplemente comentenme qué misión no pueden hacer. Y yo con muchísimo gusto voy a estar haciendo una guía para que ustedes sepan cómo entregar algunas misiones. Así que sin nada más que decir, chicos, si el video les gustó, si quieren reventarse el botón de like, suscribirse, compartir el video y comentenme acá abajo qué les pareció. Como siempre voy a estar dejando un gameplay en ese tipo de misiones para que vean un poquito el farmeo que hago y cositas así por el estilo. Así que nada, yo aquí sin nada más que decir, chicos, hasta un próximo video y chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!